Ayotzinapa donde se enseña luchando Ayotzinapa semilla donde se enseña luchando Frente a tu rostro de muerte nuestras veladas de memoria haciendo muestra tu historia tejiendo tu lucha fuerte Ayotzinapa campestre educación que es agraria educación solidaria que alumbras todas las mentes educación solidaria que alumbras todas las mentes Faena, faena que nunca fatiga que crea y no destruye que crea y no destruye que mano a mano semilla, semilla la libertad se construye faena, faena que nunca fatiga que destruye y no destruye que mano a mano semilla, semilla la libertad se construye la libertad se construye siempre que rá Faena, faena que nunca fatiga, que crea y no destruye, que crea y no destruye Que mano a mano semilla, semilla, la libertad se construye Faena, faena que nunca fatiga, no destruye, no destruye Que mano a mano semilla, semilla, la libertad Se construye